Me siento espectacular Me relax activao No vengas con chamuyo Pedazo de culia Algunos se convierten en rata Te sacan hasta la migaja No tienen respeto Y en las calles se rebajan No soy de los raperos Con mucha plata Pero si tengo un flow que te espanta Debajo de una planta Atrante un efecto Te saco la cama Porque esconde tu cara, criticando desde un susurro A tu mente la destino y no de una cachetada Una rima improvisada, te deja pensativa Cabeceando como mamos de sativa Yo digo hip hop y tu desviva Levantando la mano para arriba Matando el calor con una jarra de sangria Rapeando arriba de esta base a sangre fría Puedes criticarme por lo que hago por mis ojos rojos Por mi locura, tu mierda a mi no me preocupa Como escorpión, escupo fuego Te hago la fatality en este juego Puedes criticarme por lo que hago por mis ojos rojos Por mi locura, tu mierda a mi no me preocupa Como escorpión, escupo fuego Te hago la fatality en este juego Quiero hasta acostumbrar a escuchar esos personajes Que mierda te quieren echar Son más molestos que los testigos de Jehová No si quieren ellos mismos Pero con el punterío quieren ser los reyes del racismo Si yo tuviera que retroceder atrás Para cambiar sería la misma persona Pero con más precaución De la luz de salud Sabiendo dónde caminar Dónde pinta la acción Con can confiar Luna llena Manatan inventándote de oveja Si usted tiene una queja Puede decírmelo en mi cara O te dejo en el logo Con esto te da por la boca Esto es hip hop arroyito Dónde pinta la base Dónde pinta el micro Con filtro Enrollando un tema Yo soy gasete Vengo por más Así que vaya sabiéndolo usted Puede criticarme Por lo que hago Por mis ojos rojos Por mi locura Tu mierda a mi no me preocupa Como escorpión Escupo fuego Te hago la fatality En este juego Puede criticarme Por lo que hago Por mis ojos rojos Por mi locura Tu mierda a mi no me preocupa Como escorpión Escupo fuego Te hago la fatality En este juego The House Records El segundo juego Empezamos El segundo juego Gracias.